Muy buenas a todas y a todos, en el segundo vídeo de hoy vamos a comentar la película The Amor y Monstruos. The Amor y Monstruos nos presenta una premisa que hemos visto antes muchas veces pero tratada de una forma diferente que me ha gustado bastante. Primero porque sabe reírse de sí misma así como de otras películas del mismo corte, pero no lo hace con las típicas bromas, reutilizando chistes, sabe ser ingeniosa. El guión, escrito a dos manos, primero por Brian Dufel, responsable de The Babysitter, y segundo por Michael Robinson, escritor de Increíble pero Falso, es inteligente, atrevido y busca realmente que esta propuesta sea distinta. Y lo hace con la sinceridad de tener siempre presente que existen otros productos similares. Pero en todo momento intenta separarse de ellos, aunque la película nos pueda recordar a Zombieland. No me quiero olvidar de que el guión sabe añadir pinceladas de emoción, lo cual añade muchísimo a la narración. Así como sabe aportar sus pequeñas sorpresas, siempre bienvenidas. A través del guión nos encontramos con una historia bastante agradable, bastante ligera y familiar. También tenemos, y no solo por el guión, sino también por su actuación, un buen protagonista en Dylan O'Brien, que a pesar de ser un actor súper reconocido por la saga El Corredor del Laberinto, o por la serie Teen Wolf, sigue intentando abrirse camino como protagonista adulto, como ya demostró hace unos años en American Assassin. Y me parece que esta película es una buena muestra de lo que Dylan O'Brien puede hacer en los próximos años. Sí que es verdad que quizás el resto del reparto no es tan fuerte como debería ser o como podría ser. Pero Michael Rocker, que tiene un pequeño papel, siempre está delicioso. Y además no puede evitar destacar al perro. Voy, que me encantó. Entrando a otros puntos que también me gustaron, quiero mencionar la dirección de Michael Matthews, un cineasta al que no conocía hasta ahora. Que supo imprimir mucho ritmo, el ritmo adecuado a la narración. Que supo llevar a cabo de muy buena manera las escenas de acción. Y que nos presentó momentos de verdadero peligro, incluso de terror. También me encantaron los efectos visuales, me parecieron realmente potentes. Hasta el punto de que están nominados en la próxima edición de los Oscars. Tampoco pretendo decir que esta sea la mejor película del año. Pero sinceramente tengo claro que me ha gustado mucho, que me ha parecido una película encantadora. Una película divertida, emocionante por momentos, con un buen protagonista. Y con un guión que busca ser diferente. Por todo esto, de amor y monstruos, os la recomiendo totalmente. Así que espero que la veáis, espero que os guste tanto como a mí. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo.